Y se fue ganando la titularidad en el equipo albinero. Bueno, vamos a seguir en la semana con este tema que va a dar mucho que hablar seguramente. Vamos, 21 a 10 minutos. Y Gallardo está en Uruguay. Vamos a sortear las entradas. Más mensajes que llegan al 154-28-70-07. Dice, eh viejo, ¿en qué cancha juega Sipo San Martín? En la de San Martín. Enojado, me parece que está... No se enoja, amigo. En la cancha de San Martín, a las 14 horas, tercera división. 16 horas. Y a las 16 horas, primera. El valor de la entrada, 25 la general. Damas y jubilados, 20. Exactamente. Así que, amigo, en la cancha del Cruz San Martín se va a jugar este partido, el clásico de la ciudad. 16 horas, juega la primera. Si querés ver la tercera también, podés ir a las 14 y agarrás el combo 2 por 1. Ver la tercera y la primera división. Así es. Vamos a regalar las entradas para la pelea de mañana, donde Betiana, la terrible Viñas, va a exponer su título frente a la mexicana Cintia Muñoz. A partir de las 21.30 va a empezar la verada boxística. Y allí seguramente vamos a estar viendo... ¿Cubriendo la pelea? ¿Vas para allá? Más que nada como espectador. Vamos a ir a ver este evento. ¿Amadeo, vas a la pelea? Sí, Amadeo. El que va a pasar con el cartel de los rounds. Bien, vamos a regalar las entradas. Joaco, un número del 1 al 25. El 4. Número 4. Julián, con el 108, se lleva una entradita para ver mañana a Betiana Viñas en Fernández Oro, en el complejo de Stimpra. 21 a 30. Julián, con el 108, te llevas una entrada para que veas la pelea de la campeona del mundo. Dígame otro numerito. Voy a elegir mi número, el 6. ¿El 6? Sí. ¿Su número qué? ¿El número favorito? Mi número favorito. Mirá vos. Estefi, con el 160, se lleva una entradita también para ver la pelea de Betiana Viñas frente a Cintia Muñoz. Mañana, 21 a 30, seguramente van a estar peleando cerca de las 0 horas. Así que bueno, felicitaciones para Julián con el 108 y Estefi con el 160. Se han ganado una entradita cada uno para mañana, 21 a 30, ver la pelea de Betiana Viñas frente a Cintia Muñoz. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Mañana a partir de las 9 de la mañana hasta las 13.30. Y a la tarde de las 17.30 hasta las 21.00. De las 17 horas. ¿17 horas? Sí. Bien. A los ganadores, Julián con el 108 y Estefi con el 160. Mañana a partir de las 9 de la mañana hasta las 13.30. Y a la tarde de las 17.00 a 21.00, España 286.00, edificio Cipoletti, primer piso, oficina 13.00, pasan a retirar su entradita. Felicitaciones y muchas gracias por participar. Nos despedimos de esto que fue Toco Me Voy en Radio Galas 89.7. Espero que les haya gustado y bueno, la remamos lo más que podemos. Que tengan buen fin de semana. Abríguense, que está muy helada la noche. A usted que le gusta mucho la noche. Sí. Allá también, abríguense y que disfruten mañana la pelea. Sí, y estoy a dieta. Ah, estás a dieta. Pero empiezo el lunes. Yo también. Yo que hace el avante y empieza el lunes también. Será hasta el lunes que viene con esto que es Toco Me Voy por Radio Galas 89.7. Muchas gracias.